Música Llevar un estilo de vida saludable es muy importante y el 80% es la alimentación y por eso hoy en Sabores Mamalichas vamos a presentar la nueva línea de pulpa de fruta congelada mamalicha en cinco diferentes presentaciones. Así es, tenemos la piña, sabor piña, sabor mora, maracuyá, mango y guanábana que tiene muchas propiedades anticancerígenas y eso es muy importante mi mani porque cuando hablamos de productos congelados a veces tenemos la tendencia de pensar que no son 100% natural pero los productos congelados mamalicha son 100% natural con la calidad y el sabor que siempre lo distingue. Así es y recuerda tú por ejemplo cuando compras fruta y la llevas en tu casa y te tarda dos días ya está fea, ya se ha echado a perder, muchas veces el producto congelado es mucho más fresco porque mantiene la frescura cuando lo congelan, cuando usted lo descongele en casa, riquísimo y nuevamente 100% natural y mira lo que te tengo aquí. ¡Qué delicia! Este es un licuadito que hicimos con mi sabor favorito que es el sabor guanábana simplemente un poquito de leche, la pulpa, un poquito de hielo, ya lo embruza como usted quiera y pruébalo. Dale en llegue por favor, porque es riquísimo. Mientras André disfruta este rico, rico batido o smoothie de guanábana quiero recordarles que vayan a la página de Mamalicha en YouTube donde están todos los videos Instagram y Facebook para que nos sigan ahí. Así es, los videos Mamalicha de sabores Mamalicha porque Mamalicha es una tradición en sabor.